Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. ¿Qué tal el comienzo del curso? Pues esperemos que bien, pero por si todavía estáis con estrés post-vacacional, os traemos un programa cargadito de energía. Laura os hablará del Banco de España, de la Escuela Sindical de Verano de Comisiones Obreras de Madrid y del Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas. Además, repasaremos la situación del sector financiero. Ah, y no os perdáis nuestras nuevas secciones. Empezamos. La intervención general del Estado ha aportado al caso Banquea un informe en el que critica duramente la supervisión de la entidad por parte del Banco de España desde el año 2006. Este organismo de control dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas echa en falta un seguimiento más continuo y entiende que la labor del supervisor quizá podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema y llevó a la situación conocida. Comisiones Obreras de Madrid nos propone cambiar el modelo para tener futuro. En su Escuela Sindical de Verano se debatió durante tres días en torno a la necesidad de un verdadero cambio del modelo productivo como punto fundamental para salir de la actual crisis. Estas jornadas han contado con la participación de sindicalistas, catedráticos de universidad y técnicos del Ministerio de Hacienda que han debatido sobre el sistema financiero, el papel de los servicios públicos o el estado del bienestar. Confía Comisiones Obreras ha editado el convenio colectivo de entidades de seguros, reaseguros y mutuos de accidentes de trabajo. El convenio de ámbito estatal tiene una vigencia de cuatro años y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de julio de 2013. La reestructuración sin precedentes experimentada por el sector bancario desde el inicio de la crisis en 2008 ha causado una fuerte reducción de plantilla y un considerable cierre de oficinas. Solo en 2012 han perdido su trabajo en el sector 11.664 personas y si contamos desde el 2008 se han destruido más de 40.000 empleos. ¿Pero son estas las cifras definitivas? ¿Ha concluido la reestructuración del sector financiero? La reestructuración del sector financiero no ha terminado todavía. Es cierto que llevamos más tiempo del que se debiera y hay decisiones que tardan en tomarse. Pero, a los efectos de cuál va a ser el mapa más o menos definitivo del sector financiero, todavía nos queda tiempo. Y, por supuesto, el de la reestructuración en cuanto al empleo, número de oficinas, etcétera. Todos tenemos en la mente que estamos discutiendo ahora mismo y negociando o intentando negociar la reestructuración de Cataluña Bank como el principal, el más grande, pero también EvoBank, lo que queda de Nueva Galicia Banco. Afectará, seguramente, también al final a las cajas rurales. Bankia está ahora mismo ejecutando de una determinada manera su acuerdo. O sea que todavía queda bastante. De hecho, yo creo que algunos que se aventuran ya a dar cifras definitivas de víctimas se equivocan profundamente porque comisiones vamos a luchar y estamos luchando para que no sea esa cifra que algunos aventuran, sino bastante menos y que las cosas se hagan como se han venido haciendo hasta ahora mismo con acuerdos, con salidas, con pérdida de empleo neto, pero obviamente con salidas voluntarias acordadas y lo menos traumáticas posible. Donde comisiones somos mayoría, eso es lo que pasa. La reestructuración continúa, pero las reglas cambian. A la reforma laboral y a las medidas que penalizan la salida de empleados con edades por encima de los 50 años, hay que sumarle el cambio de actitud negociadora por parte de ciertos organismos como el FROP. Un ejemplo claro de esto es lo que está pasando en Cataluña Bank, donde hay un ERE sobre la mesa. La propuesta inicial de la dirección de la empresa era echar a 2.453 personas, casi un 35% de la plantilla, con una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, aplicando además una reducción de salario y jornada a los que se quedan. Tras unas poco fructíferas negociaciones, la dirección de la empresa ha variado mínimamente su oferta. Extinción de contrato para 2.393 personas, con una indemnización máxima de 18 mensualidades. La plantilla de Cataluña Bank contestó de forma masiva a la dirección de la empresa, con una hora de huelga el viernes 13 y otra el martes 17, la cual repetirán el jueves 19. La reestructuración que estamos haciendo ahora mismo han cambiado la regla. Está claro que cuando empezamos con algunos acuerdos de grandes entidades, la más significativa es Bankier, pero todas las que estaban en ese entorno, las circunstancias legales eran otras que las que son hoy. Y no lo digo solo por la reforma laboral, sino que incluso con la reforma laboral, comisiones, conseguimos acuerdos que las superaban en casi todos los apartados. Esto ha sido muy mal tomado por determinados poderes que han endurecido, complicado y encarecido las condiciones de reestructuración y por eso las que estamos haciendo ahora tienen muchas más dificultades. Pero nosotros creemos que con la participación de la gente y de los trabajadores vamos a superarlas. Está claro que aquello de que los sindicatos representan o no representan los trabajadores. Cuando ven quién defiende sus derechos, está claro de qué lado están y comprenden que hay que inmovilizarse y estamos todos en lo mismo. Y superaremos esas dificultades añadidas que nos han puesto. Sí, tienes derecho a participar en los cursos que organiza tu empresa. Aunque la empresa establece los criterios de selección de los trabajadores que asisten a la formación, estos nunca pueden suponer desigualdad de trato entre la plantilla en materia de formación. Si los criterios de selección resultan discriminatorios, es la representación sindical o el personal afectado, en caso de que no exista representación sindical en la empresa, quienes deberán denunciarlo ante la comisión paritaria sectorial correspondiente. Las comisiones paritarias actúan en este tema como órganos de mediación entre la empresa y los trabajadores para alcanzar acuerdos. En caso de que el acuerdo no fuera posible, la discriminación de trato es uno de los motivos por los que una empresa puede llegar a perder el derecho a bonificarse por la formación realizada, es decir, tener que devolver el importe económico. Y hasta aquí el programa de esta semana. ¿Queréis más? Pues vuestros deseos son órdenes y volveremos antes de que cante el gallo. Mientras tanto, vuelve a darle al play. Gracias. 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 Gracias.